Algoritmo para el manejo adecuado de la hipoglicemia severa. Inicialmente vamos a pasar un bolo de destroza IV de 100 a 250 ml al 10% por vía periférica. Si nuestro paciente tiene un cáteter peroso central, vamos a administrarle 50 ml de destroza al 50%. Si tolera vía oral, vamos a brindarle comida rica en carbohidratos. Pero si nuestro paciente no tolera vía oral, vamos a iniciarle infusión de destroza 10% de 75 a 150 ml hora. Si nuestro paciente sigue presentando hipoglicemia recurrente persistente, pero no tiene exposición a las sulfonilurias, vamos a administrar esteroide hidrocortisona 100 mg y B cada 6 horas. Si sigue presentando hipoglicemia recurrente persistente, vamos a titular el esteroide, vamos a aumentar la tasa de infusión de destroza y vamos a brindar comida rica en carbohidratos. Ahora, déjame en los comentarios por qué no puedo administrar destroza al 50% por vía periférica. Las primeras 10 personas que respondan de manera correcta, les vamos a regalar el 50% de descuento en cualquiera de nuestros diplomados y 3 cursos gratis. ¿Qué esperan? ¡Los leo!